34 con 50 Hay campana de largada Al estar con él se ha puesto en marcha para marcar y dirigirle el camino a estos ocho animadores de esta séptima carrera premio el látigo Francisco Matador Mace Veloso, Autor, Tiche King King, Francisco y Tau Manquita Fira Largaron Para la cerra delantero corre la interés de la pista Tiche En la segunda ubicación corre el King King En la tercera Veloso en la cuarta ubicación Le hace Máster Por adentro lo hace Francisco Más adentro lo viene haciendo Autor Más atrás Lo viene haciendo el competidor Matador Cierra el lote Dogma Así lo competidor se enfuma En el primer cuarto lo viene haciendo Ahora delantero el competidor Tiche En la segunda ubicación viene corriendo Chin Chin En la tercera ubicación se viene posicionando Veloz En la cuarta lo viene haciendo Refuso el competidor Máster Por adentro lo hace su junta Tiche Matador Adverte lo hace el látigo Francisco Más atrás lo viene haciendo Autor Cierra el lote Dogma Más adentro Tiche ¡Franco Francisco! En la tercera ubicación En la segunda ubicación viene corriendo Chin Chin En la tercera ubicación Veloz En la cuarta por el adentro lo hace Más atrás lo mueve la carrera El competidor Matador Francisco Así recorre el último metro de carrera Tiche Asuna de la delantera En la segunda ubicación viene corriendo Chin Chin En la tercera ubicación viene corriendo Chin Chin En la tercera ubicación en la cuarta luz lo hace Francisco Más atrás lo viene haciendo Máster Así los competidores Hace la ilusión del último codo En la tercera ubicación en la tercera ubicación enseña el camino en la tercera ubicación que es Tiche Hace la tercera ubicación en la cuarta luz lo hace Francisco Más atrás lo viene haciendo Máster Por adentro lo viene haciendo el competidor Autor Así los competidores van a descansar atrás del último codo Hace el ingreso del tío derecho al final 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 Hace el ingreso del tío derecho al final